¡Gracias! 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 José Ignacio, que es un romero Olivia, que es una chinchudita Y O'Leary, que se le pasa llorando Su color preferido es el azul Y las galleritas que le gustan son los oreos y los bepitos Su beso ideal sería con lloras arriba del escenario en un medio lado de un concierto Según Alan se anima a él, las flores, que serán rosas blancas Le gusta el verano simplemente porque no tiene que ir a la escuela En el cuadro le gusta escuchar música y bailar Baila muy bien, danza a la vez A la hora de comer, ñuqui como niñezas y el postre helado de chocolate pero de grito Hizo la primaria en Lenoa y hoy sigue estudiando ahí Actuó de la antigua y bailó en el pericón Hoy ya es toda una diosa Pero si se tuviera que armar de nuevo Se pondrían la boca y el pelo del albatro, los ojos de Magnes Aires y las tetas de Lalo Pilato De un poco de actuar y el cincha de arriba Tiene amigas buena onda y estas son las lunas Magalí, chiquita y chiquita y chiquita y chiquita Camila, sube nada, insoportable Y Carolina, rubia hueca y encima está casada Hoy así, chiquita, chocha con su fiesta Y más aún por poder compartirla con todos ustedes Así que al río de esa copa Prepara la pinta porque esto recién empieza Y hay mucho punchy punchy, regalón y cumbia para hacer mil de fiestas ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!